Oh oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Chowl en Corea. Y el día de hoy, así como les enseñamos las tiendas de conveniencia en Japón, ya toca hacer uno en Corea. Hoy encontramos un 7-Eleven que está medio grande y decente. Y vamos a tratar de comprar cosas o cosas así exóticas para enseñarles. Así que acompáñenos. Todo lo que es de miel está así de moda. Entonces aquí ya dijeron vamos a ponerlo de miel todo junto. Yo quiero probar estas. Honey Butter Macamon. Honey Corn Pop. No, porque seguro son como palmitas de caramelo. Sí, no, no. Y no es como tan guapo. Camembert Cheese Balls. Pero son los que ya habíamos probado. Sí, son quesitos. Y tienen Doritos Hook. Eww. Sí, son quesitos. Miren, ven, según yo ya lo hemos como probado. Sí, es dulce. Es dulce. Entonces yo llevé a México una vez. No queremos botanas dulces, letriones. Este es sabor Spanish Dessert New Churrot. Es un churrot. Es un churrot. ¿Quieren un churrot? Este es súper popular ahora. Es sabor camarón. Con chocolate. Como el que probamos con Baby Bro, pero cubierto de chocolate. Y también hay cubierto de fresa. Así todas las tiendas tienen aquí como un área donde puedes calentar tu comida. Y echarte un rame, ¿no? Y por lo menos la verdad es que la comida de aquí no se ve como tan muerta como la de Japón, ¿no? También tienen cajitas de comida. O tienen como sus ventos que no están como tan mal. Aquí se llaman Doshira. Ajá, pero es Doshira. Que es el huevo, el arroz, el pollo, salchicha. Milanesa. Como Dunkats, ¿no? O algo más fuereño, más occidental. Una pasta con albondria. Spaghetti meatballs, exacto. Que también se lo comen con palos. ¿Por qué? Porque no, al final del día es un fideo. O si quieren solo como un snack, hay como mandu. Una hamburguesa de camarón. O un típico sándwich, ¿no? Hay como de jamón, jamón con queso, de pollo. Jitomate es fruta y lo tratan así. Exacto, entonces es como si te compraras una canastita de fruta a tus uvas. Jitomate, cherry, maduro, inmaduro. También venden cacahuates por si quieren alimentar a su elefante ahí. Además, como los que compramos en Navidad en México. Cacahuates. Para la piñata, por solo 1,500 wones. Aquí están las mascarillas para lo del MERS. Y además, ¿quién cuando va al 7, la verdad? Mira. No quiere plátanos. Todos. Aquí en este venden muchas cosas. Debe ser porque es muy turístico, pero venden pues camisas. Porque es como muy turístico y muchas oficinas hay. Entonces ya sabes, si se embarra a alguien, derramen. De hecho se me da, boom, you should. Y también una corbata por si no te pusiste corbata y te dicen. No, es el cumpleaños del jefe, no manches. Vamos, hayan. Ya les habíamos dicho que en Corea es muy común como el coffee mix. Que solo es el sobrecito básicamente que revuelven. Pues todos son iguales, ¿no? No es como café real. Brasil, Colombia, we hear you people. Tienes que comprar este porque mi yogurt es lo que tengo que comer en el día de mi cumpleaños. Ustedes ven aquí Kinder Sorpresa y dicen, ay, qué rico, el chocolate de mi infancia. ¡No! Se la el otro día, me compró uno y es como si trajera adentro un duvalín, que es solamente el chocolate como derretido, como en crema. Y trae una cucharita para que, pues, literal, lo cucharéen. Es muy raro. Tiene que exótico. Mmm. Estos ya los probamos con baby bros, ¿se acuerdan? Y esta es una excepción porque no hay nada tan exótico. Vamos a ver las bebidas. Aquí son como vitaminas y hay como para... Morning power, para la mujer, para la cruda. Vitamina. Y este soyu que probamos con jena ayer. Ah, sí, que era muy popular y todo el mundo se lo anda peleando. Ajá. Y cuesta igual, ¿no? 1300 won. Que es de citrón, ya saben, que es como un tipo de... ¿Cómo se llaman esos? Que son la familia de las mandarinas, naranjas. Y también tienen el mágico soju charayzul. En cajita. Hay gente que toma leche cuando va a trabajar, hay gente que toma soju. Venden, pues, refrescos del típico. Este que es como milkies, que es como el calpis. Este es como en versión soda. Y venden muchos tipos de cafés. Y tes. Bebidas, venden muchísimos tés. Así, mucha variedad. Y unos que saben como a flores secas. Deliciosos. Crackers de vegetales, ¿qué tal? Porque en la gusta, entre una cracker pones pimiento, cracker, pimiento, zanahoria, cracker, zanahoria, cebollín, cracker. Lo que yo sentiría está cute es, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? O sea, estas galletitas. En Corea yo creo que se enfocan más en cute y los diseños y los colores que en cosas exóticas. Yo quiero estas, que son de cereal choco. Son de cereal y tienen choco adentro. Aquí tienen como estas botanas, que es como carne seca y son muy populares aquí. Tienen, por ejemplo, carne con sabor picante, con sabor top calvi. ¿Y por qué no? No, Ari, que es un pescado seco. Pero eso se usa cuando consumes alcohol y tipo de cosas. Aquí hay, por ejemplo, ramen. Es el mundo de ramen. Ah, este es el mejor ramen de todos. Y por si ya tienen el ramen, pueden comprarse aquí el saborizante, el vasito aquí y ya. Ramen, la verdad es que Corea sí gana, no hay más. Son mucho mejores que los de sabor. Probado. De kimchi. Aquí tienen unas luchas bien bonitas. Mint, latte, sabe rico. La de coco, los latte también sabe rico. Café, sabe café, la de chocolate, chocolate, banana, banana. Y esta es mi favorita, que es Honey Crunch. El clásico, banana milk. Y lo tienen de varios colores, olores. Ese es de melon. Y sabores. Ay, melon debe saber rica. Tienen una light, por supuesto. Y talqui, talqui, que expresa. Estas que son muy famosas porque las anunciaron Four Minutes y le hacían click it. Aquí hay otras cosas padres que para nosotros tal vez ya es como... Hola, ¿qué te compraste? No, pues dos piernas de pollo. Unas piernas de pollo. O te puedes comprar una salchicha. Un chichón. O... ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Estas cosas cuestan entre 1 y 3 dólares. Un chichón. Ah, y también, por supuesto, surimi. Un chuchón. Un chuchón. Las piernas. Y es de puerco. Obviamente es de foto deliciosa y cuando lo abres es una podridez, ¿no? Pero bueno. Ay, no está podrido, claro que no. No, no está podrido. String cheese. Ay, ¿cómo puede uno sobrevivir con esto? Bueno. Aquí está el muchacho de las estrellas que bajó. Aquí también las cafeterías tienen sus propias marcas de café y pues lo venden en los Sevens. Venden pan. Les voy a enseñar. Este es de Honey. Y este es de los Minions. Este es como una concha de chocolate. Este es como con frijol dulce. Mmm, qué delicioso. Qué helado está interesante. Este helado está rico. Y este. Este helado es como de una galleta con helado adentro. Estos son muy comunes aquí, pero aquí en todo Asia, ¿no? Ah, sí, en todo Asia. Como jabón, Corea. Aquí abajo está el cono y ya le quitan la tapita. Este no tiene helados tan padres como en otros lados. Y también están estos, los Kimbap. ¿Qué saben qué Kimbap? Que es como Kimbap de tres lados. También venden kimchi por si se les antoja. Diferentes tipos de kimchi. También hay el Kimbap tradicional. Y el Kimbap normal, claro. Y esta fruta que aquí es súper común. Que no tiene como mucho sabor. Es como un poco como un melón. Es como un melón, pero con el 10% del sabor de un melón real. Y cuesta 4 dólares por estas dos piezas. Y por supuesto, como es la tierra del Banchan, pues tienes también aquí tu kimchi, ya sabes. Por si quieres hacer tú tu propio lunch. Y tus rábanos. Vamos a ver cuánto es de nuestras compritas. Son dos de 10. Ya salimos del Perrin. Con las honey butter mac and mac. A ver. Tasty. Oh. Casi ven como los huevos. Digo. Mmm. Siento muy rica. Y no hay pan particular de las cosas en mi helada. Pero... Mmm. Muy rica. Mmm. Aprobado. Camarones puertos. No sabe a camarón, solo sabe como a galleta cubierta de chocolate. Como con un hint de camarón. Así al final. Como si le echaran chocolate a su marucho en el camarón. No es tanto en sabor y no es tan mal. No, o sea, asqueroso no es, la verdad. El shiriol. El shiriol. Es un fun fact, CJ. Estoy teniendo mucho fun de abrirlo. Diana nunca puede abrir las cosas porque Diana siempre tiene problemas. Fun fact. Son unos cubitos y adentro tienen chocolate. Las crackers con bacon. Solo deben de ser sabor a bacon, ¿no? Sí, claro. Ay, qué padre que trajeron un sandwich de pimiento y maricinas. Oh, es tan so cute. Es muy chiquita. Son galletas tamaño bebé, o sea. Dulce, son deliciosas. Se huelen a... Ay, huelen como... Como a cócteles de camarón. No, como a empanada de camarón. Como pan de ajo, pero súper rico. Nuevos favoritos, nunca los habíamos probado. Están en lo máximo y cuantos, ¿cuántos? 1,200, creo, ¿no? 1,700. ¿Qué? Olvídenlo, ya no son tan favoritos. Para que les enseñe el pan. Este es un pan como muy coreano. Se supone que es así como viene en el empaque, ¿no? Como si fuera un tipo bagel, que está relleno de frijol dulce y cremita. Como crema pastelera. Crema pastelera. Entonces, mira, déjenlo saco. Miren, tienen como ahí la crema y ahí tiene el frijol dulce. Sí, está relleno todo. A mí no me gusta el frijol dulce, la verdad. No me gusta nada que sea relleno de frijol dulce. Hay uno que tiene frijol dulce y crema, pero crema como chantilly. Y ese sabe súper rico. Ese es como súper normal, la verdad. Es como más tipo, yo pienso, concha de chocolate. Concha de chocolate. Y en general el pan aquí es de este tipo de pan. En todos lados sabe igual. Como peguillo. No, o sea, es suavecito y peguillo. Normal, como nada del otro mundo. Tienen relleno de una como crema de chocolate. No sé si alcanzan a ver ahí. Esta es su concha. De chocolate, con chispas de chocolate. Oh, pero es muy rico. Está muy suave. Un poquitito seco, pero me parece rico. Esto fue todo lo que compramos porque este se ven. Yo creo que está muy dirigido a los turistas chinos porque vendían como artículos de Hello Kitty. O sea, muchas cosas que no encuentras en un 7 normal o en una tienda de conveniencia aquí, ¿no? Lo chistoso es que en Corea hay como demasiadísimas marcas como de tiendas porque en México es como 7-Eleven y OXO algo así. ¿No? El rojo, ajá. Y aquí hay, por ejemplo, 7-Eleven, GS-25. GS-25, see you, with me. With me, log in. Ajá. Y cada una tiene productos que son particulares de esta tienda, ¿no? No tienen cosas tan locas o tan padres como en Japón, que en Japón tienen unos postres, ah, deliciosísimos de la vida. Japón es lo mejor, como vieron en el video que les voy a dejar aquí. Es lo mejor en tiendas de conveniencia en Japón. Lo amo. En Japón a mí me encanta en este tipo de tiendas comprarme una cajita como de sushi y aquí es raro que yo me compre una cajita como la que les enseñamos el Doshirak como con comida porque pues aquí la comida en general es muy barata, es más barata que en Japón. Entonces en Japón si te antoja un sushi pero no tienes mucho dinero, ah, pues te vas al 7 y te compras uno y sabes que no vas a morir. O además también en Japón tienen muy buen pan y entonces te puedes hacer, y tienen jamón como jamón normal. El jamón de aquí es súper raro, entonces te puedes hacer allá como sándwiches y queso además, ¿no? O sea, el queso y el jamón son mejores en Japón. Sí. Y te puedes hacer unos sándwiches con el pan más suave y delicioso que hay y quedas súper feliz y aquí no. Porque lo mejor de los even aquí o de las tiendas de conveniencia aquí en Corea es el ramen y kimba. Muy surtidos y como muy picosos y con muchos sabores, ¿no? Sí tienen una gran variedad. Eso fue todo, esperamos que les hayan gustado, ya saben, aunque no hayan sido tan exóticos pues ya saben más o menos lo que pueden esperar de una tienda de conveniencia. Aquí en Corea. Ya nos vamos el día de hoy, esperemos vernos en el próximo video, ya saben que estamos en nuestras redes sociales. Así es, estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también estamos en Twitter. Nos vemos en el próximo video. ¡Dios!